Estamos con la luna en el signo de Libra y le quedan unas horitas nada más para entrar al signo de Escorpio. O sea que estamos ahí, ya, 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 ya. Te iba a decir que se completó ya la luna llena y ya estamos todavía con esa energía que queda como residual de la luna llena. O sea que tenés que aprovecharla. Y empecemos entonces con Aries, que todavía tenés oportunidades de conectar con alguien como para armar algún propósito, para identificarte con algún grupo, con algún equipo, como para acercarte a personas que sienten, piensan o actúan igual que vos. Mañana la luna cambia al signo de Escorpio y vos ahí vas recibiendo como una información diferente. Es probable que tengas la oportunidad de hablar con otras personas, de acercarte, de que te digan una información que para vos es vital en este momento. O sea que no te quedes recluido, que vayas, que preguntes, que busques. Que busques en documentos viejos, en fotografías. Ahí hay mucha información. Cuando vamos a las fotografías antiguas, encontramos un montón de recuerdos que no solamente así se nos borra y vos podés ahí recibir más información. Vamos con Tauro, momento de conectar con la limitación, con el trabajo, con la responsabilidad, con el orden. Ordenar sistemáticamente lo que tenés que hacer. Ir viendo, bueno, esto lo tengo que hacer primero, esto lo puedo hacer después. Tal vez esto no lo haga, pero hay como que ir viendo qué es lo que vos necesitas mostrar. Mañana estás en un momento de conectar con el otro, desde un lugar de pareja. El encuentro es muy importante. Seguramente el tránsito de la luna por tu opuesto complementario a Escorpio te genere en vos mucha ansiedad. Mucha ansiedad de resolver. Porque hay muchos planetas visitándote a vos, entonces cada uno va a tener que hacer su trabajo con la luna de hacerte comunicar mejor, de que te sientas mejor, de reforzar tu autoestima, de asegurarte que la compañía que buscas sea la indicada. Vamos con Géminis entonces. Esta es la luna de lo romántico. Puede ser que aparezca algún tipo de relación media ahí, como desarmada, pero que le dibuja una sonrisa a tu vida y que te hace sentir mejor, de verdad mejor. Mañana todo lo que tiene que ver con tu vida está marcado. Mañana todo lo que tiene que ver con tu vida es como, bueno, hoy vas a salir, bueno, no me anda la llave. Tengo que hacer tal cosa, bueno, no puedo. O sea, cuando uno depende de otras cosas son las limitaciones. Las limitaciones es todo lo que interfiere en nuestra vida para que logremos lo que necesitamos. Por eso tiene que ver con la salud y con el trabajo. El trabajo, porque el trabajo de alguna manera en sus horas nos limita. La salud también nos limita. Pero también ese mix entre la salud y el trabajo que no nos permite ser como desearíamos ser. Entonces todo eso genera frustración, enojo y después termina en enfermedad. Dos más dos son cuatro, ni te preocupes. Cáncer, vamos por el hogar, lo territorial, la casa, la familia, todo lo que necesitas tener en orden, ¿no? Y lo primero que tenés que tener en orden es a vos mismo. A vos mismo tu cuerpo, a vos mismo tu mente, a vos mismo tu corazón. O sea, que todo sea como concordante. Me da ese pálpito. Mañana la luna en escorpio comparte el elemento agua contigo y te ayuda a romantizar una situación. Es probable que estés muy nostálgico y que de repente aparezca algún amor que hace mucho tiempo no estabas viendo. Vamos con Leo. Momento de comunicar, de negociar, de vender. Puede aparecer la posibilidad de hacer un viaje. Que capaz, puede ser, que hagas un viaje y que eso te ayude a vos a sentirte mejor. Mañana es todo lo que vos necesitas hacer va a estar. Todo lo que vos tengas que ver con tu casa, con tu hogar. Todo lo que vos necesitas como acomodar, ordenar, limpiar, limpiar energéticamente. O sea, eso es fundamental. Siempre tener aguas vibracionales que te ayuden a limpiar tu hogar. Siempre. Cosa que eso va fluyendo y cuando querés acordar está todo en armonía. Vamos con Virgo. Momento de conectar con lo económico. La solvencia económica es muy importante. Es como ese momento donde vemos o contamos con nuestros recursos. Los recursos están ahí para ser utilizados y bueno, a ver qué haces con tus recursos. Mañana comunicás, negociás, viajás, recibís un mensaje. Estate muy atento a tu mail, estate muy atento a tu teléfono. Porque hay noticias que son realmente significativas para vos. Vamos con Libra. La luna aún te está visitando. Fue tu luna llena, por lo tanto, estás como todavía acomodando el cuerpo. Pero con brillo, sabiendo que todo está bien y que está funcionando. Mañana todo lo que se necesita con los recursos, con lo económico. Como el ordenar los recursos te va a ser súper bien. Entonces, bueno, aprovecha eso. Porque realmente cuando uno empieza a aprovechar esas cosas es cuando empezamos a ver los resultados. O sea que yo creo que vas a estar más que bien en este periodo económicamente. Vamos entonces con Scorpio. Momento de conectar con la introspección. No te expongas, no te acerques a personas negativas. Evita todo lo que es como excesos de energía. Ahorra energía, que de eso se trata esta luna. De ahorrar energía para ver cómo nos manejamos. Mañana, primer paso, avance, ir por más, ir para lo que querés. Ir como, en definitiva, ir como caminando por esos lugares donde vos querés como tener nuevas oportunidades. La luna te lo va a permitir. Sagitario, estás en un momento de libertad. Seguramente quieras hacer cambios de los más pequeños a los más rotundos. Es como tipo, esto me sirve, esto no me sirve, esto va, esto no va. Como muy decidido, te diría yo. Y mañana la luna va a empezar a visitarte generando, perdón, y mañana la luna en Scorpio hace que vos sientas que hay que reservarse, hay que preservarse y evitar cualquier tipo de desgastes físicos. Ojo con los enemigos ocultos, ojo con toda esa energía que puede ser jodida y que en definitiva no está tan buena. O sea que hay que tener como mucho cuidado. Capricornio, momento de conectar con el logro, con el objetivo, con la meta, dónde voy, qué tengo que hacer, cuáles serían los movimientos que tengo que hacer en este momento. Mañana la libertad, la revolución, el cambio, la transformación, todo lo que se transforma está bien porque todo lo que se transforma te puede ayudar verdaderamente a estar mucho mejor. Acuario, este es el momento de conectar con el avance profesional. La posibilidad de tener un viaje, pero también está ahí la posibilidad de derribar una frontera, de derribar esa frontera que a uno le parece que sí o que no. Bueno, si pateo la puerta y me meto. Y mañana disfruto de lo que logré, disfruto de esas fronteras a las cuales me parecían como, bueno, esta es la última frontera. Nunca hay una última frontera, siempre se puede dar un paso más y ahí estás vos, dando ese paso más. Vamos con Pisces, momento de transformación, de reciclaje, de cambio, de negociación para que eso, que se resuelvan algunos asuntos que tienen que ver con el pasado. Y mañana estás en la misma, mañana podés vos estar como muy contento y estar como muy bien de acuerdo a lo que vas necesitando. Bueno, estoy necesitando esto para sentirme mejor, bueno, lo utilizo, lo hago, me conecto, trato de estar. Yo creo que este es un gran momento para vos y creo que este es el momento indicado para que vos puedas estar tranquilo y generar nuevas oportunidades. Creo que esa es la mayor posibilidad para vos. Creo que esta es verdaderamente la mayor posibilidad para vos y que en definitiva te vas a estar sintiendo más que bien. O sea que hoy estamos todavía con la resaca de la luna llena. La tenemos que aprovechar. 094-027-992 en nuestro teléfono. El 22 de abril comienza la formación de Tarot. Esta vez, este año, venimos totalmente renovados. Es una formación anual que va a tener muchos tacheres y muchos encuentros. Pregunta por WhatsApp, nosotros te mandamos toda la información. Y algo imperdible también es el 29 de abril el workshop de 22 arcanos mayores con Víctor Lenny que va a estar espectacular. Lo vamos a hacer entre los dos, el cuerpo y el tarot o el tarot a través del cuerpo que te va a encantar. Nos vemos, que pases muy pero muy bien.